Y esta mañana el presidente López Obrador anunció que al plan de vacunación se incorporan menores de 15 a 17 años sin comorbilidades. A partir de este viernes se abrirá ya el registro para este grupo de la población. Podrán realizar el registro de los menores en la página mivacuna.salud.gov.mx. Chavos de 15 a 17 años completamente sanos ya también serán vacunados.